Hola, mi nombre es Stephanie de Rúa, especialista en moda y belleza, y hoy te voy a dar un tip para que nunca te saltes el desayuno. El desayuno es la comida más importante del día, porque como la palabra lo dice, es el desayuno. Luego de ayunar toda la noche, es lo que rompe esa rutina de la noche y arranca tu metabolismo. Así que es muy importante que no te lo saltes, además que determina que no te alimentes mal en el resto del día si te alimentas bien en la mañana. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar saltarnos el desayuno? Muy fácil. Lo único que tienes que hacer es preparar tu desayuno la noche anterior. No te estoy hablando de los huevos revueltos, pero sí puedes hacer una avena la noche anterior, o dejar los ingredientes ya fuera, o sea, algo que está congelado, dejarlo ya descongelado, o preparar tu smoothie, o tu yogur, los ingredientes, todo tenerlo listo para que en el momento de la mañana, rapidito, puedas tener ya tu desayuno en 5 minutos y no tengas excusa de no desayunar. Bueno, este tip y muchos más en una próxima edición.